Hola, mi nombre es Yaru y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a estar haciendo el reto de dibujar en una sola capa y como ya se habrán dado cuenta, el sticker, el avatar que suelo siempre tener en los vídeos, no va a estar. Esto es porque el lugar donde siempre suelo ubicar lo que es abajo a la derecha, es donde están las capas, entonces decidí que en este vídeo no iba a estar, así pueden ver que sólo estoy usando una capa. Pero no se preocupen que para el próximo vídeo va a volver. Bueno, con respecto a este reto es muy simple, en teoría es dibujar en una sola capa, sin embargo es bastante complicado teniendo en cuenta que como la mayoría suelo hacer el boceto primero, después en otra capa en lineart y por último los colores. Además de que los colores suelo usar varias capas para hacer sombras y luces y otros detalles, pero esta vez tenía que hacerlo todo en una sola. Así que me decidí hacer un dibujo simple, es sólo una cara, un retrato se podría decir, aunque no sé si se dice retrato cuando la persona no existe, díganmelo en los comentarios. Pero sí, es un dibujo de sólo una cara, en este caso de mi personaje Juana, la cual es protagonista de mi cómic que estoy subiendo en webtoon y les voy a dejar el link abajo en la descripción. Decidí hacerla a ella porque es un diseño que a mí se me hace fácil hacer, lo tengo bastante fresco. La mayoría de mis oces son bastante fáciles para hacer para mí, pero ella es como de las que más suelo dibujar, así que pensé que sería más fácil. Siempre facilitando el trabajo porque es un reto bastante complicado. Además, les voy a decir, yo este reto ya lo había hecho antes y de hecho el resultado me había gustado. Si no me equivoco, también lo había hecho con Juana, pero no recuerdo bien. La cosa es que no había grabado el proceso del dibujo, entonces no tenía pruebas de que había hecho el dibujo en una sola capa y no sabía si subirlo porque si alguien llegaba a dudar de que no estaba hecho en una sola capa, usaste más, yo no podía probarle que no era así, que realmente había usado una sola capa y sólo tenía en mi palabra, así que decidí al final no subirlo. Pero en esta ocasión, como pueden ver que estoy grabando y pueden ver las capas al costado, usé una sola todo el tiempo. Hice el boceto de la cabeza, pero súper básico porque al final lo iba a terminar tapando todo con color, ni siquiera hice el boceto del pelo, los ojos, nada, sino que lo fui haciendo durante la marcha y de hecho la cara me quedó bastante deforme. Van a ver que a lo largo del vídeo estoy intentando mejorar eso, cambiando, corriendo las cosas del lugar. Me quedó maso maso, pero al fin y al cabo es una dificultad del reto y el resultado final de hecho me gusta. Podría haber quedado mejor, de hecho me hubiese gustado tener los modos de capa, poner luces, sombras y tal, que son cosas que al final no hice porque necesito mis modos de capa para hacer esas cosas. Y la cosa del reto era usarlo en una sola capa. Pero con lo limitado que estaba el trabajo, creo que el resultado está bastante bien. Me demoré aproximadamente media hora en hacer este dibujo que sólo es una cara. Saben que yo suelo tardar bastante poco en los dibujos, una cara me tomaría menos de 10 minutos en un trabajo normal, pero esta vez con las limitaciones que tenía no podía hacerlo más rápido. Y para facilitarme el trabajo también usé muchos pinceles personalizados para hacer el pelo, el fondo, porque también hice un fondo y algunos detalles extra. Por ejemplo, como sólo hice la cabeza y no hice el cuerpo, después sentí que el cuello me había quedado como muy largo y como que no había nada de información ahí. Y le terminé poniendo un collar, además de mariposas y brillitos. Recuerden que si algo no les convence, agréguenle brillitos. Eso siempre mejora el dibujo. En realidad el reto me pareció muy divertido. Si lo quieren hacer hay que tener bastante paciencia. En realidad les sugiero que si lo van a hacer hagan algo simple, como puede ser una cabeza, como hice yo, y de un personaje que estén acostumbrados a dibujar. Cosa de que les sea más fácil. Sé que hay personas que dibujan todo en una sola capa, tipo Flasho. De hecho, este reto me acordé porque hace poco vi el vídeo de Flasho en donde explica cómo ella colorea. Les voy a dejar el link abajo en la descripción de su vídeo para que vean cómo es que ella trabaja y tal vez les guste su método de trabajo y empiecen a aplicarlo en el suyo. En mi caso particular no. A mí me gusta tener lineart y trabajar en capas, pero el resultado que ella tuvo fue súper bonito y me acordé de que había hecho este reto alguna vez y lo quise volver a intentar. Me guié un poco bastante con lo que su vídeo era, pero ella usa estos pinceles que son para mezclar y yo no lo sé lo usar. A mí no me gusta tener eso. Me gusta tener colores planos y pintar con el cubo de pintura. De hecho, esto a mí me ayudó porque lo que hice fue usar la varita mágica e ir seleccionando algunas partes para hacer algunos degradados. Solo algunos en la cara, por ejemplo, en los cachetes y la nariz y en el pelo. La cosa es que yo estos degradados siempre suelo hacerlos en otra capa y les bajo la opacidad, así que tuve que ir probando colores hasta que hubiese alguno que más o menos me gustase. También en el brillo de la cara y del pelo puse algunos, pero los fui cambiando de colores por lo mismo. Yo esta clase de brillos los suelo hacer en otra capa y le suelo bajar la opacidad. Así que todo fue prueba y error. Me gusta de vez en cuando hacer retos que son complicados, al menos para mí. Recuerdo que en una ocasión hice el reto este de no poder borrar ni usar el control Z. He hecho dibujos que son más realistas basándome en una foto. He hecho estudios, estudios, re profesional. Copiar, copiar fondos de fotos y esas cosas. Suelo hacer esas cosas de vez en cuando para practicar, para salir de mi zona de confort. Perdón por la moto. Pero son cosas que no suelo subir, no son resultados que salgan bien, que me gusten, que sean bonitos. Pero me gusta probar de vez en cuando. Además, eso también me despeja, me relaja, me ayuda a desestresarme. Y los invito si alguna vez están como sofocados o no saben qué dibujar. Es bueno hacer estas cosas. El resultado, como dije, no suele ser bastante agradable a la vista, por decirla de una forma amable. Pero está bueno probar cosas nuevas. Bueno, a mí en realidad me gusta. Y es por eso que se los recomiendo. Van a ver que al dibujo le puse de hecho línea y me demoré muchísimo haciendo eso. Usé la herramienta curvas para ser lo más precisa posible. Quería que el dibujo tuviese línea. ¿Hubiese quedado bien sin línea? Sí, probablemente, pero yo quería que tuviese línea porque a mí me gustan más los dibujos con línea. En mi caso particular he hecho dibujos sin líneas que no han salido mal, pero tampoco son una maravilla, la verdad. No son cosas que suela hacer, entonces no me salen bien. Igual no es algo que me moleste tampoco porque, como dije, prefiero las líneas. Entonces me di el trabajo de delinear todo el dibujo con la herramienta curva. Si tardé un montón de tiempo, creo que la mitad del vídeo va a ser yo delineando ese pinche dibujo. Pero una vez que terminé, estuve satisfecha, satisfecha, excepto por las desproporciones de la cara que me quedaron muy desproporcionadas. Pero ¡ey! No pasa nada. El reto era bastante complicado para una persona como yo que suele trabajar en bastantes capas, así que... ¡Está bien! ¡Eso era parte de la diversión! ¡Yay! En realidad sí me divertí. Lo estoy diciendo como jaja, pero sí fue divertido para mí. Fue algo nuevo. Fue relajante en realidad, sobre todo cuando tuve que hacer el fondo. Estuve probando bastantes cosas para hacer el fondo. En este caso usé una técnica, podría decirse. Apreté la tecla control y puse el mouse encima de la capa del personaje una vez que ya lo tenía terminado. Y después fui a la parte de selección y puse invertir. Mientras tenía todo lo que no es el personaje seleccionado, fui probando y metiendo cosas con pinceles personalizados. Por ejemplo, hojitas. Es un pincel que ya te viene en Fire Alpaca. Es el programa que yo uso. Hice un degradado un poquito más clarito hacia abajo. Quería hacer un sol que no me salió. Después lo borré, lo volví a hacer porque no me había gustado. Después lo desenfoqué para que no se vea bien el fondo, porque era un fondo súper simple. Además, incluso en los fondos a mí me gusta poner línea, pero como la capa ya estaba toda usada, no podía usar el método del control y apretar la capa y poner expandir, que es un método que yo uso para delinear algunas zonas. Es el mismo método que uso para tapar los puntitos blancos. Hay un vídeo en mi canal explicando cómo es que yo hago esto. Si lo quieren ver es lo mismo, pero para eso necesito varias capas y sólo tenía una, así que no lo podía usar. Para disimular esto decidí desenfocarlo bastante y acá les tiro un tip acerca de desenfoque y fondos. Cuando lo que la cámara, entre comillas, está enfocando es chico o el plano es muy cerrado, como es este caso, el desenfoque del fondo es mayor, es bastante. Piensen que lo que está atrás de Juana son árboles. Juana en comparación a los árboles es bastante más chica. Además, el plano es bastante cerrado, es sólo su cara, por ende el fondo tiene bastante desenfoque. Al contrario, si lo que estás enfocando es algo bastante grande o el plano de hecho es muy abierto, nada o casi nada va a ser el desenfoque del fondo. Por ejemplo, imaginemos que estoy enfocando un edificio en una ciudad. El edificio es grande y tiene el mismo o casi el mismo tamaño que los otros edificios que están detrás de él, por ende el desenfoque va a ser nada o casi nada porque todo es muy grande. Si por ejemplo lo que estoy haciendo es enfocar a un personaje de cuerpo completo con un paisaje detrás, el paisaje nada o casi nada va a tener de desenfoque porque el personaje está en una toma abierta. Esto lo pueden ir variando, jugando o simplemente no hacerlo si no trabajan con desenfoque. Es sólo un dato que aprendí viendo el canal de Taka Films Review, que es un canal que habla de reviews de películas. Más específicamente el vídeo de qué tan mala es un viaje en el tiempo. Ahí es donde él explica esto por si quieren ir a checarlo. Se los recomiendo porque a mí me gustan este tipo de canales que hacen reviews de películas y él es uno de los que más me gusta. Me gustaría que más gente lo conozca porque siento que hace un buen trabajo. Me gustan mucho sus vídeos y sobre todo cada vez que veo en las notificaciones un qué tan mala es, que es una selección que él hace, es como ¡Sí! Además son súper largos, me encantan los vídeos largos. No tengo nada más que decir sobre el proceso de dibujo. Hice todo lo que pude con lo poco que tenía, con la inexperiencia que tengo en este tipo de técnicas y el resultado me gustó a pesar de la cara. En serio no me gusta cómo quedó la cara, pero hay que ser sincero en todo. El dibujo en general me gustó, pero la cara... no, no. No puedo con la cara. Le agregué unas maripositas también en el fondo porque no podía usar mi modo de difusiones de capas para hacer luces y sombras y realmente quería darle un tono todo rosa al dibujo, pero no podía porque para eso necesito otra capa y no podía usar otra capa. Así que para compensar hice mariposas. Mariposas súper simples, la van a ver ahí. Son como moñitos flotando, pero cumplen su función. La cosa es que la vean de lejos, obvio. Y brillitos. Recuerden siempre los brillitos. Eso siempre ayuda. Ah, y otra cosa. Me había olvidado. Antes de hacer el fondo van a ver que puse mi firma en un costado del dibujo, le cambié el color y la estuve arrastrando adentro del personaje. Iba a ser de hecho la firma en otra capa como... bueno, es la firma, o sea, no es parte del dibujo. Es la firma, ¿viste? Pero pensé en un método que podría usar poniendo la firma y además poniendo encima del personaje sin usar otra capa. Haciendo esto de ponerla en un costadito, cambiar el color a más o menos lo que vendría a ser la piel, por ejemplo, y arrastrarla encima. También, por si se lo preguntan, la firma, mi firma, es un pincel. O sea, hice mi firma en un archivo y ese archivo lo convertí en un pincel. Cosa de que no tener que estar firmando todo el tiempo yo misma el dibujo, ni tener que ir a archivos y buscar la imagen para después ponerla encima. Simplemente la hice un pincel y así es como firmo todos mis dibujos. O bueno, los que me acuerdo, porque ha pasado que sin querer he terminado dibujos y no los he firmado y es como ups. Pero es algo que le pasa a bastante gente, o sea, no soy solo yo. Suele pasar. Y bueno, esto sería todo por el vídeo de hoy. Si te gustó, dale me gusta. Si querés ver más contenido así, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te ahice cada vez que subo vídeo. Compartirlo, eso me ayudaría a crecer mucho, y seguirme en mis redes sociales, tanto Instagram como Webtoon, en donde publico mi cómic. Los links van a estar abajo en la descripción. Comenta qué te pareció o sugerencias para próximos vídeos. Me despido, chau chau.